Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un nuevo mazo que jamás hemos visto aquí en el canal. Es un mazo de control y de combo a la vez, es muy curioso y es de histórico, que es el formato más interesante ahora mismo para analizar y para descubrir. Es un combo de una carta. Con una sola carta ganas automáticamente si el rival no tiene nada para contrarrestarlo o para evitarlo. Y la única carta con la que ganas es creatividad indomable. Bueno, realmente necesitas esta carta y dos fichas de tesoro en mesa o dos artefactos cualesquiera que van a ser fichas de tesoro siempre en este mazo. X es el número de artefactos que destruyes y buscas permanentes, vas sacando cartas del top de tu biblioteca hasta que saques dos cartas de permanente de artefacto o criatura y las pones directamente en juego. Este mazo lleva únicamente dos criaturas o permanentes que sean criatura o artefacto en el mazo, así que la idea es hacer una creatividad indomable de cinco con dos fichas de tesoro en mesa, dos artefactos en mesa. Así que necesitas cinco tierras, ojo, tres rojos, cuidado que el coste es un poco complicado, cinco tierras en mesa y dos artefactos al lado que van a ser fichas de tesoro. Esas fichas de tesoro van a ser creadas con magma opus y van a ser creadas con estallido creativo, con obra maestra elemental y con dictado prismari. Tanto el dictado prismari como estos nuevos instantáneos de Strixhaven, todos ellos crean fichas de tesoro si los descartas desde la mano, ¿vale? Se pueden jugar, pero realmente el objetivo de este mazo no es jugar magma opus, por muy bueno que sea, o jugar estallido creativo o jugar obra maestra elemental. No es con lo que vas a ganar, es con la ficha de tesoro que pones. O sea, estas cartas son para descartárselas y poner ficha de tesoro, ¿vale? Al igual que dictado prismari es un poquito más versátil porque te puede dar robar un poco de cartas, te puede dar matar alguna criatura del rival, pero fundamentalmente es por la ficha de tesoro. Destruir antefacto, la verdad es que este dictado prismari es muy versátil, ¿vale? Y lo que no os he dicho es cómo se comba, ¿vale? He dicho que lanzas la creatividad indomable y ganas la partida automáticamente. Los dos permanentes que vas a sacar del top que te interesa buscar son la combinación, el truco, el combo de sabio de las cascadas, siempre que él mismo o cualquier otra criatura entre en juego que no sea humano, robas, descartas, ¿de acuerdo? Y la otra criatura, si la veo, aquí está, es que está aquí emitida a escondida, es el dios langosta. Siempre que robes carta, pones un token 1-1 con volar y prisa, es decir, que puede atacar el turno que ha entrado en juego ese token. Y ahí está el combo. Si tú pones las dos criaturas en juego de golpe, si pones el sabio de las cascadas con el dios langosta a la vez en mesa, al entrar en juego puedes robar y descartar. Y cada vez que robas pones un 1-1, entonces cada vez que pones un 1-1 robas. Y cada vez que robas, pones un token 1-1. Y estás en el proceso de crear todos los tokens 1-1 que quieras. Bueno, todos los que quieras no, porque como tu mazo tiene un total de 60 cartas, pues a ver, como máximo, pon que has robado 10 cartas del mazo o 12, pues vas a poder poner 45 o 50 tokens 1-1 más o menos voladores con prisa. Así que podrás pegar de 45 o 50 más o menos en ese turno y ganar la partida automáticamente. Ya está, así de simple. Y diréis, ah, vale, y si te robas de mano el sabio de las cascadas o el dios langosta, bueno, pues para eso llevamos un par de brainstorm, llevamos un par de brainstorm para poder devolverlos al mazo y combar a continuación, ¿vale? Y buscarlos desde el top del mazo con la creatividad indomable. ¿Qué más tiene el mazo? Vale, y si por lo que sea te... Bueno, y si los tienes en la mano, tampoco pasa nada. Juegas primero uno, luego juegas el otro y ganas igualmente, ¿vale? O sea, se pueden jugar desde la mano las dos criaturas, tampoco pasa nada. O sea, no es el fin del mundo jugarlas desde la mano. Es algo que es factible. Dirías, bueno, y si te los matan, te los suben a la mano, te cortan el combo del modo que sea. No pasa nada, es un mazo de control. Es que por eso digo que es un mazo de combo por un lado, pero es un mazo de control por otro. Tenemos un montón de Removale. Cólera de los dioses para matar criaturas en masa. Dictado Prismari para matar criaturas y romper artefactos también sirve. Tienes cuatro copias de poder de Mythics para poder jugar estos Magma Opus. Por cierto, aquí hay un pequeño fallo y faltaba un Magma Opus en el mazo. Faltaba una cuarta copia de Magma Opus. Y lo que vamos a hacer es, para meterlo, quitar una de estas que pone tokens. Vale, corregido. Era un pequeño fallo que tenía el mazo, ¿vale? El Magma Opus es el hechizo más poderoso de estos. Por cierto, este mazo es casi casi gracias a Strixhaven. O sea, que hay que darle las gracias a Strixhaven por las inspiraciones súbitas, el poder de Mythics, el dictado Prismari. O sea, para que luego digan que Strixhaven no tiene poder. El problema de Strixhaven es que la mayor parte de su poder se encuentra en el archivo místico. Pero es que en la colección base tenemos cartas como Magma Opus o Estallido Creativo u Obra Maestra Elemental, que son también cartas bastante buenas. Pues como decía, si por lo que sea te cortan el combo y no puedes ganar, puedes controlar la partida. Llevamos cuatro copias de poder de Mythics. Por cierto, si pagas ocho... O sea, es decir, tú puedes llenar la mesa de fichas de tesoro con todas estas cartas. Y cuando tengas ocho de mana, que puede ocurrir muy pronto, puede ocurrir en el quinto turno, en este mazo perfectamente con todas las fichas de tesoro que vas a crear, haces poder de Mythics con sobrecarga y juegas todo lo que tienes en el cementerio y seguramente ganes la partida en ese momento, ¿no? Vale, esa es una forma de ganar de mazo. Controlas, matas criaturas, tal cual. Pero, contra control, llevamos tres copias de Chandra. Chandra es incontrarrestable y su primera habilidad deja un emblema que es permanente para toda la partida, para siempre, de un punto de daño por turno. Así que contra los mazos de control no te la van a poder contrarrestar y se van a quedar ya permanentemente con ese daño para siempre, que les va a ser, o sea, si les va a ser ya, digamos, inevitable, ¿no? Además, llevamos también tres copias de Tifón de Tiburones. ¿Por qué? Pues porque te puede servir también para... El token que pones, el token de Tiburón que pones, te sirve para creatividad indomable, ¿de acuerdo? Porque es destruir artefactos o criaturas. También puedes destruir el rival, aunque no es recomendable. Lo recomendable para esta carta es dedicarla a lo que es al combo, ¿no? Y bueno, pues es un poco la idea del mazo. No sé si os pareció una locura. Primero, a priori, yo lo vi y dije, va, esto es un meme de malo y tal. Y luego, la verdad es que lo he estado jugando en rank que sea histórico y me va muy bien. Contra control va bien, contra agro va bien, contra combo va bien y gana de quinto turno. Muchas veces ganas de quinto turno. Tienes ya un par de fichas, haces creatividad indomable a las dos cartas. Además, mucha gente ni se lo espera, o sea, no sabe de qué va tu mazo. Se giran. En el momento que ves que el rival está girado, dices, pues es mi momento. Te meto el dios langosta y el sabio de las cascadas en mesa y te he ganado automáticamente. Es un mazo súper divertido, me encanta, es muy bueno. Os dejo debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, el listado completo del mazo exportable a Magica Arena para que lo podáis probar y jugar y tal. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. A ver si se defiende o se comporta un poco como yo espero. A ver si sale el combo, a ver si no sale, a ver si podemos hacer un poder de Mythics con sobrecarga, que es lo que mola. Y bueno, pues la mano es bastante buena. Esta mano es victoriosa porque tienes dos fichas, ¿vale? Dos fichas de tesoro más la carta del combo creatividad indomable. Vamos a salir con el pasaje de leyenda y buscaremos una isla. ¡Uh! Mazo de elfos. El problema con el mazo de elfos es que no tenemos removal y es un mazo muy rápido. De cuarto turno nos puede matar. Entonces tenemos que intentar encontrar algún removal masivo para matar todos sus elfos cuando estén en mesa. Ojo que podemos tener problemas. Venga, vamos ciclando. Vamos tirando cosas al cementerio. Bueno, siempre digo ciclar porque la habilidad de ciclar es descartar, pero para robar. Poder de Mythics. Este poder de Mythics nos viene de lujo. De hecho, podríamos haberlo hecho ya. Con esta ficha de tesoro que tenemos. Si en lugar de haber descartado el estallido creativo, hubiese descartado el Magma Opus, podríamos haber hecho el Magma Opus en este mismo turno. Ahora toca arrepentirse. Podríamos hacer el estallido creativo. Son 5 de daño a uno de estos objetivos y nos ponemos en mano otra carta, pero creo que no merece la pena. Vamos a descartarnos ahora el Magma Opus. El rival ha llenado la mesa de tokens, por eso os decía. Me descarté sin pensarlo. Me descarté sin pensarlo y obviamente habría sido mejor opción habernos descartado el Magma Opus y habríamos matado varios de sus bichos. Ahora ya tiene la mesa llena. Ahora ya, ¿qué hacemos? Ahora ya te la hemos liado. Aún así, estamos muy cerca del combo igualmente. Afortunadamente solo pillamos 4 de daño. Nuestro turno. Creo que él no nos mata el siguiente turno. Así que nos podemos congratular y nosotros sí ganamos el siguiente turno si robamos tierra. Vale, 4 puntos de daño. Vamos a hacerle un daño al Pastor, otro al Elfo y a Nowar y otros 2 a este de aquí, por ejemplo. Yo creo que no nos puede matar. Ah, nos quedan 10-6 de vida. No nos debería poder matar. Vale, y giramos. Da igual lo que giremos porque no vamos a hacer nada más nosotros este turno y él sí. Ahí está 2 y 2-4. Además, pensad que ponemos un bicho 4-4 en mesa. El siguiente turno en principio con vamos. Se acabó la partida del siguiente turno con esta creatividad indomable que tenemos de mano. Así que no hay mucho más que pensar. No debería poder matarnos. No tiene mana suficiente para hacer ninguna locura y tenemos además un bloqueador 4-4. Y luego el rival, Elfoss. Elfoss es uno de los mejores mazos del formato, sobre todo en Best of One. Ya lo sabéis, yo aquí en el canal soy un gran defensor del mazo de Elfoss. Él seguramente sí nos mataría el siguiente turno, pero mirad, nosotros sí que matamos ahora. El truco es el siguiente, ¿vale? Cuidado con esto porque a veces el Magic Arena hace cosas raras, ya lo sabéis, ¿no? Yo lo que hago es extraer todo el mana. Si hacéis cuckoo, te gira todas las tierras, ¿vale? Y ya saco los 5 de mana. No, no quiero que sea así. Por cierto, una cosa. Quiero sacar 3 rojos. Es lo que decía antes también durante el Dictage. Tú lo que necesitas con esta carta son 3 rojos. Entonces haces creatividad indomable, ¿vale? De 2. Lo estoy tapando con la cabeza. X igual a 2. Ahí está. De X igual a 2. Y haces objetivo a las dos fichas de tesoro. Y te pregunta, ¿cómo quieres pagarlo? Lo estoy tapando y la verdad es que ahora que lo pienso... Bueno, da igual, ya está hecho. Estoy tapando. ¿Lo pone pagar automáticamente? No. Porque cuando pagas automáticamente, sacrifica las fichas de tesoro. Me ha ocurrido alguna vez. Magic Arena, ya sabéis. Pago con esto. Clicas sobre el mana y pagas con eso. De manera que no... Porque si sacrificas las fichas en respuesta, pierdes. Ya está. Los dos bichos en mesa automáticamente. Saltan las habilidades a la pila de robar, descartar. Le das a realizar acción para robar, descartar. Y si el rival sabe cómo va esto, se rendirá ya. Realizar acción, robar, descartar. Te pregunta si quieres realizar o no la acción. Solo tienes que hacerlo. Pues por lo menos, como mínimo, 20 veces para ganar la partida. Una de las cosas malas de este juego es que no te da tiempo. O sea, te empieza a saltar la mecha, la mecha de tiempo, como si estuvieses perdiendo el tiempo aposta. Y no es aposta. Realizar acción, realizar acción, robar, descartar, robar, descartar, realizar acción, realizar acción, todo el rato. Ya veis que siempre que entra un token 1-1 en mesa, se dispara la habilidad del sabio de las cascadas de robar, descartar. El rival parece que no se da por aludio. No se da por aludio y no se rinde. No sé si quiere, no sé a qué espera. O sea, es decir, ya habrá notado que voy a poner 20 tokens 1-1 y voy a atacar con todos y lo voy a matar. O sea, habéis visto lo que acaba de hacer el mazo, ¿no? Cómo hemos ganado esta partida a elfos, que es un mazo muy rápido, muy agresivo. Y es sencillamente, es que es un combo de una sola carta. Es que es una sola carta. Las fichas de tesoro las vas a tener siempre, porque el mazo está lleno, lleno hasta arriba de cartas que ponen fichas de tesoro. Todas las cartas de Strixhaven de costes 7 y 8, estas cartas tan tochas, que a mí me gustaron mucho. Cuando las vi en el análisis de la colección, lo he dicho mil veces. Cuando hice el análisis color por color de la colección de Strixhaven, dije, ojo, Magma Opus, me parece que es una gran carta. Bueno, todas las de costes 7 y 8 instantáneos, rojo-azules estos, dije, son buenísimos. Mientras tengas en el mazo, cartas suficientes como para ganar la partida. Cartas suficientes como para poner 20 o 30 tokens en mesa, vas a ganar siempre la partida. Le quedan solamente 2 de maná, es decir, no debería poder bloquearnos a los tokens, pero no me fío. Vamos a dejar 2 o 3 tokens de más, por si acaso, a ver si va a poder ganar vidas o algo. Si el rival no se rinde, cuidadito no te pases y te robes todo el mazo y pierdas, porque si dejas el mazo vacío y robas carta, pierdes automáticamente, ¿vale? Venga, ya, tenemos 26 tokens, supongo que será suficiente, rechazamos. Rechazamos, atacamos con todo y pegamos de 27 con las voladoras. Bueno, el 4-4 lo he atacado porque no me he puesto a pensarlo. Bueno, haría que Magic Arena tuviese algún sistema automatizado para robar, descartar las cartas, ¿verdad? Y que automáticamente el proceso se repitiese todo el rato, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes siempre que seleccionar la carta que te descartas. El rival se había ido ya al baño a beber un vaso de agua o lo que sea. Ya no está aquí con nosotros. Y quizás no tendría que haber atacado con el 4-4. ¿Por qué? Porque lo puede bloquear y eso le ha dado la prioridad a nuestro rival. Si hubiese atacado solo con las voladoras, como el rival no puede ni bloquearlas, no le habría dado la prioridad al juego y automáticamente lo habríamos matado. O al menos eso es lo que yo creo que habría pasado. El rival se fue, enfadado, llorando o lo que fuese. Pues no sé qué os ha parecido la primera partida con este mazo. Pero a mí parece que es un mazo mucho mejor de lo que esperaba. Es muy consistente como mazo de control. Lleva mucho anticriaturas, contra criaturas pequeñas, formas de rejugar cosas importantes del cementerio como son los Magma Opus. O sea, pensadlo que realmente hemos estado relativamente solados en esta partida. Y luego además contra control las chandras que puedes meter de cuarto turno en mesa. Haces ficha de tesoro en el segundo, ficha de tesoro en el tercero. Incluso de cuarto turno puedes hacer, he dicho cuarto turno si no, de cuarto turno puedes hacer una chandra contra control. Para muchos mazos de control, los de control clásico, ya sabéis, azorius de control, mazos de ese estilo de control. Incluso el de pacto corrompido, que es un combo que está muy de moda ahora. Igual ya la has puesto contra la pared con esta chandra. Así que bueno, ya veis, primera partida importante, paliza, que se acaba de comer el rival de elfos. Un mazo muy rápido, pero que bueno, la verdad es que no se ha salido exactamente lo que necesitábamos para poder combar. Vamos a jugar una partida y demás. Vamos especialmente bien contra mazos. Es que vamos bien contra agro y contra control indistintamente. ¿Veis esta mano? Pues es buena. Es buena porque me voy a descartar esta obra maestra. Podemos ciclar también los tifones de tiburones para robar alguna carta extra. A ver, son solo dos tierras, es cierto que esta mano no es perfecta. Pero tenemos el poder de Mythics para rejugar la obra maestra del cementerio. Y ojo, tenemos azul y rojo ya de mano. Por cierto, muy importante. Siempre que tengáis que elegir con este tipo de tierras, en general, suele ser mejor elegir rojo. Porque todos los hechizos de este mazo son de un color azul o de un color rojo. Excepto la carta estrella del mazo, la creatividad indomable, que es triple rojo. Azul, verde. Esto huele a Simic Flash. Oh, Muro de Flores. No es Simic Flash. No llevaría Muro de Flores, supongo. Este robo es muy bueno. Es muy bueno porque es justo la carta que deseas ciclar para luego rejugar más adelante con el poder de Mythics que puedes hacer de tercer turno. Es que esta jugada es muy buena. Es una band. Ah, es una band midrange. No sé cuántos counters lleva. Por cierto, esto rompe... Esta carta rompe los artefactos en resolución. Mana rojo. Podríamos ciclar Tifón de Tiburones al final del turno. O poner ficha. Es una band de control. Como digo, no sé cuántos counters llevará porque hay versiones de band control que llevan muchos counters y otras que llevan pocos. Entonces, dependiendo de la cantidad de counters que él lleve puede ser mejor ser más agresivo con esto o menos agresivo. Como digo, esto no rompe los artefactos como coste sino que es en resolución. No tienes que sacrificarlos como coste sino que los destruye en resolución. Así que si te lo contrarrestan no pierdes nada en el fondo. Creo que voy a optar por no correr. Correr no creo que vaya a ser una buena idea en esta partida. No creo que vaya a ser necesario. Así que voy a poner un token 1-1 que también vale. También vale para la creatividad. El rival me imagino, pues... Mira, ahora está girado completo. Por ejemplo, sería un momento ideal para intentar combar. Lo que pasa es que no llegamos. Vamos a ciclar, como os digo. Así buscamos tierra. Bueno, así aumentamos la probabilidad de robar tierra con dos robos seguidos. No tierra. No tierra. Hombre, a ver, que también podemos jugar el Magma Opus y robar dos cartas. Y ya pondremos fichas más adelante. Es que el Magma Opus es muy potente. Venga, vamos a hacer lo del Magma Opus. Aprovechamos que está girado el rival. Le vamos a hacer los cuatro daños a él. Le giramos los muros, aunque da igual. Aquí robamos dos cartas. Ponemos un 4-4. Aquí seguramente el rival... Hemos... No me lo puedo creer. No hemos robado tierra otra vez. Hemos robado un montón de cartas y no ha salido la tierra. Puff. Me voy a descartar un Magma Opus, que está bien siempre tener uno en cementerio. Ya es mala suerte. Hemos robado este turno cuatro cartas en total y no ha salido la cuarta tierra. Despertar de mirar y, o sea, el rival tiene mana infinito, ¿vale? Lo que no sé es si tendrá algo que jugar con todo este mana aparte de muros de flores. Que ahora son unos 5, así que mi 4-4 ni siquiera los mata. No tiene nada el rival. No me lo puedo creer. Seguimos sin robar tierra. Increíble. Voy a ciclar otra vez a ver si encontramos la cuarta tierra. O sea, es increíble, ¿eh? Hombre, por fin. Triple rojo es algo que necesitamos sí o sí. Tenemos otra vez poder de Mythics, por cierto. Por cierto, con los tokens si robamos tierra podemos hacer creatividad de Indomable y ganar el siguiente turno. Intuyo que el rival no debe de tener nada. Venga, robamos tierra y ganamos la partida en este turno. Hemos robado la tierra. Lo intentamos. Por cierto, con el poder de Mythics también a la creatividad de Indomable no podríamos jugar. Voy a atacar con todo a ver qué hace. No sé qué hacer. Nos tiramos a la piscina. Tiene 5 de mana. Venga, va. Vamos a tirarnos a la piscina. No, no. Espérate, si ya hemos atacado. No he dicho nada. Ya hemos hecho la fase de ataque. Vamos a pasar turno y ya está. Ya está hecho. Ojo al poder de Mythics con sobrecarga. Mi gran pregunta es tendrá algún contrahechizo al rival. Me gustaría forzar que él me echase un counter o que se girase. La verdad es que de girarse va a estar complicado porque tiene tantísimo mana con el despertar de Mirari. Sus criaturas ganan más uno, más uno y todas sus tierras dan un mana adicional. Está robando cartas extra. Bueno, tiene 4 de mana. No, tiene 4 tierras. Tiene 8 de mana. Ahora mismo disponible. Me gustaría forzar que él se girase a asegurarme de que no tiene un counter para tirar esta característica de Indomable e intentar ganar. Y ojo al poder de Mythics si lo tiramos con sobrecarga. Voy a hacerle 2 daños a él a ver si nos contrarrestas a esto y me quedaría mucho más tranquilo. Le hacemos 2 daños a él y vamos a poner ficha de tesoro. Te pediría hacer objetivo a quien haces el daño y luego a quien pone la ficha de tesoro porque la ficha de tesoro se la puedes poner al rival. No tiene mucho sentido pero por poder puedes. ¿Qué creéis? ¿Tendrá como un terzo o no? No sé. Tenemos muchísimo mana eso sí. ¿Nos lanzamos a combar o nos esperamos un poco más? Voy a intentar combar este turno. Espérate, lo que pasa es que podría tener incluso hasta... No, vamos a seguir tensando la cuerda con las voladoras a ver si conseguimos que el rival se gire porque podría tener incluso un naufragio consumado y humillarnos. No sé, parece que el rival no tiene de nada, ¿eh? 5 cartas en el cementerio... Es que... Bueno, voy a pasar turno. Podríamos ganar haciendo el poder de Mithix con sobrecarga tirando todo lo que tenemos en el cementerio. Son 10 de daño, por ejemplo. Ahora que se ha girado podríamos llegar a hacerlo incluso. Estos son conjuros, por cierto. Son instantáneos los otros. No sé si el plan del rival es simplemente acabar atacando y ganar, no sé, con tokens. En algún momento espero que gaste las cartas de la mano. Simplemente estoy esperando eso. Venga, que se quite las cartas de la mano y ya me quedo tranquilo. A lo mejor habríamos ganado hace rato si hubiese intentado combar. Vale, ya se giro. Vale, ya está. Ya hemos ganado, chavales. Ha sido fácil. Sube 19 de vida, roba un millón de cartas. O sea, debe de ser que el rival no tenía counters porque supongo que si hubiese tenido counters pues no habría hecho eso. ¿Con qué queréis que ganemos? La verdad es que ganamos de formas muy molonas, eh. Pero vamos a ganar con el combo one more time. Se ha parado la prioridad, no sé por qué. Él no puede hacer nada, no sé por qué. Podría tener pacto de negación. Ojo, imaginaos que lleva pacto de negación para descartarse esa parada de prioridad. Vamos a entender que no lleva counters ni nada. así que cancelo. Mana rojo, mana rojo, mana rojo, 3, 4, 5. Y hacemos objetivo x igual a 2, ¿vale? Que no lo veis. x igual a 2. A dos fichas de tesoro, ¿vale? ¿Pagamos automáticamente? No. Le doy a clicar aquí porque alguna vez le da a pagar automáticamente y sacrifica precisamente esas dos fichas de tesoro de tal manera que el hechizo falla y no busca nada. Vale, el riba no tiene nada entonces. Pues ya está. Ponemos en mesa robamos, descartamos, robamos, descartamos 20 veces y ya está. Así el rival, ojalá se dé cuenta rápido el rival de que ha perdido y así se rinda. Y así no nos haga esperar demasiado. Necesitamos tampoco tantos, o sea, lo típico, lo de antes. Bueno, tiene un bloqueador nada más que es la crisis que vuela pero todo lo demás no vuela así que en teoría con poner 20 tokens debería ser suficiente. Y esto es lo que se agradecería que tuviese algún tipo de automatización más rápida. El rival de momento no se da por aludido. Bueno, no harían falta ni siquiera tantos, tantas criaturas porque tenemos ya en mesa alguna criatura de antes. Nos quedan 27 cartas en el mazo, o sea, podríamos poner todavía 27 tokens más. Lo que pasa es que nunca pones todos los posibles porque te aburres aquí de clicar. Es que mucha gente no conoce este combo. Este combo, yo creo que una vez el combo de estas dos cartas lo trajimos aquí al canal en un mazo del suscriptor hace muchos meses. El mazo no tiene nada que ver con esto porque el combo de estas dos cartas que trajimos era mazo del suscriptor y no las ponías en juego de golpe con el truco que hemos utilizado con la creatividad de Indomable, sino que lo que hacíamos era jugarlas a pelo. O sea, jugábamos el sabio y el siguiente turno el dios langosta pero a pelo desde la mano pagando su coste y todo como si no pasase nada. Y era un mazo muy distinto. Era un mazo también de control pero que tenía... En el fondo era parecido a esto porque era un mazo de control con combo para ganar con el combo pero por otro lado era muy distinto. Bueno, vamos a atacar ya. Venga, que ya me he aburrido de esto. Aquí ya rechazamos. Atacamos con todo y en principio salvo que tenga el rival un naufragio consumado que pueda lanzar gratis desde la mano. Wow, pues este mazo fijaos, para llegar a mítico en histórico hemos ganado las dos partidas que hemos jugado un poquito lentas. La primera era... O sea, es decir, las dos partidas eran en principio podrían haber sido complicadas. Lo que pasa es que la verdad, sinceramente, el rival no es que no se haya puesto mucha resistencia en esta partida y ha sido bastante fácil. Así que no sé qué pensaréis del mazo. A mí me está gustando mucho. De hecho, ya digo, cuando quiero rankear un poquito para ganar partidas fácilmente suelo elegir este mazo. Es un pelín pesado porque muchos rivales no suelen conceder y eso se hace aburrido pero hay otros que sí. Hay otros que enseguida ven que van a perder y conceden. Y cuando piensas que este mazo es malo contra control, dices... Chandra, Chandra, hasta luego. Buenas tardes. Gracias por participar. Y eso mola bastante. Así que nada, un mazo muy divertido, bastante mejor de lo que puede parecer a priori y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!